Los 10 retos de la cuarta edición del Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España se centran en la salud y el bienestar de las personas y en el compromiso medioambiental de las empresas. Después de analizar más de 300 nuevas iniciativas, junto con la colaboración de 16 expertos independientes, hemos seleccionado los 20 proyectos que, liderados por distintos agentes de la cadena, muestran una aportación más significativa en la consecución de dichos retos. Aceitunas Turrén Aceitunas aromatizadas en formato snack Aceitunas Turrén ha lanzado Oliva Clan y The Cool Leaf, las dos primeras gamas de aceitunas aromatizadas sin líquido y listas para consumir en cualquier momento. Oliva Clan y The Cool Leaf se comercializan en envases individuales de hojalata y sellados al vacío, de manera que se pueden conservar sin líquido. Esto permite consumir aceitunas fuera del hogar de manera conveniente, sin ensuciarse los dedos y sin necesidad de verter el líquido conservante antes de su consumo. Oliva Clan es la gama dirigida al público infantil. Cuenta con seis referencias. Aceituna negra y verde tradicional y aromatizadas con fresa, chocolate, anchoa y pizza. The Cool Leaf es la gama desarrollada para el público adulto. Cuenta con ocho referencias. Aceituna negra y verde tradicional y aromatizadas con trufa negra. Curry, coco, cereza, piña y mojo picón. Aguara Planet Drinks. Refrescos con ingredientes funcionales, ecológicos y de comercio justo. Aguara ha lanzado Planet Drinks. Una gama de refrescos cuyos ingredientes son ecológicos, de comercio justo y tienen propiedades funcionales reconocidas. La gama se compone de dos variedades. Selva, con sabor granada-limón. Y Oceana, con sabor lima-limón. Se trata de bebidas bajas en calorías, sin azúcares añadidos y con ingredientes 100% naturales, por lo que representan una opción saludable respecto a los refrescos tradicionales. Los ingredientes del refresco Selva ayudan a disminuir la sensación de cansancio y fatiga, mientras que los de Oceana contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. Propiedades funcionales reconocidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. UCC Coffee. Café filtro americano en monodosis hacendado. Mercadona y UCC Coffee, uno de los mayores grupos cafeteros a nivel mundial, han lanzado bajo la marca Hacendado una solución de café filtro monodosis que no requiere el uso de cafeteras o dispositivos similares, siendo el primer producto de este tipo disponible en el mercado nacional. El café filtro es un modo de preparación de gran aceptación en Japón, de donde es originaria la compañía. Tras observar que en España también es habitual su consumo, UCC Coffee validó el producto de la mano de Mercadona y lo lanzó al mercado nacional durante el primer trimestre de 2020. Observatorio de Innovación en la cadena de gran consumo en España 2021. Puedes descargar el documento completo en el siguiente enlace. Gracias. 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 Gracias.